Entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y los mandaron a llamar, como era mucha la gente, oiga bien, como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti, y él le respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, es aquí mi madre y mis hermanos. Puedes sentarse, hermano. El tema es la parábola de las verdades de Jesús, hermano. Amén. Si usted mira, anteriormente habíamos hablado de lo que es la parábola, oiga bien, del hombre fuerte, hermano. Amén. Con las manos atadas. Y habíamos hablado de qué forma un cristiano puede atar al hombre fuerte, hermano. Amén. Y si usted mira, Cristo es de Dios. Una cosa es hombre fuerte, y una cosa es Dios fuerte, hermano. Porque cuando hablamos del diablo, cuando hablamos de Satanás, él es el hombre fuerte, hermano. Pero cuando hablamos de Dios, Dios es Dios fuerte, hermano. Amén. Jesús es Dios fuerte, hermano. Amén. Si usted mira que él no necesitaba orar, no necesitaba ayunar, hermano. Y la pregunta sería, ¿por qué Cristo, amén, oraba y ayunaba, hermano? Porque él quería dejarnos ejemplo a nosotros de cómo atar al hombre fuerte, hermano. Amén. Él quería dejarnos el ejemplo, hermano. Y por eso él mismo dice en una cita que ese tipo de demonios no sale si no es con oración y ayuno, hermano. Significa que para poder tener poder, para poder tener fuerzas, hay que ayunar, hermano. Amén. Si usted mira, cuando hay un cristiano que es obediente, significa sometido a Dios. Tiene obediencia, hermano. Amén. Y ayuna y ora ese cristiano de poder, hermano. Y usted puede ver y decir, no, hombre, yo no veo ningún poder en ese cristiano. Pero yo le aseguro que el diablo dice otra cosa, hermano. Porque si el diablo sabe que usted ora, que usted ayuna, el diablo le va a tener miedo, hermano. Porque la Biblia dice que de esta manera someteos a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros, hermano. Significa que si Dios lo está diciendo es porque así es, hermano. Amén. Pero el problema de muchos es que queremos ver milagros. Queremos ver prodigios, hermano. No, hermano. Esto no es de milagros, sino de prodigios, hermano. Esto es en el poder de Dios, hermano. Sí, amén. Amén. Gloria al que vive, hermano. Pero si usted mira, hoy vamos a hablar de los que son las verdades de Jesús. ¿Por qué de las verdades de Jesús, hermano? Porque si usted mira, aquí Dios hace una comparación de lo que es su familia con los verdaderos familiares de él, hermano. Amén. Y si usted mira, primeramente podemos ver, primeramente que Jesús ya existía antes de toda la creación, hermano. ¿Cuánto sabemos que él ya estaba, hermano? Amén. ¿A dónde podemos ver eso? Juan 17, 5. Ahora pues, Padre. Jesús habla del Padre, hermano. Lurifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Significa que él ya existía, él ya existía antes de toda la creación, hermano. Amén. Porque eso es lo que está diciendo ahí, hermano. Amén. Pero si usted mira, otra cosa que podemos ver en la Biblia, es que en aquel tiempo muchas mujeres judías anhelaban concebir un varón, hermano. ¿Por qué cree que las mujeres judías querían tener un varón, hermano? Porque ellas sabían que de una de ellas iba a venir el Mesías, hermano. Amén. ¿A qué conclusión quiero llegar aquí, hermano? Que Jesús era antes que María, hermano. Amén. No es antes María de Jesús, hermano. Amén. Jesús ya estaba, hermano. María solamente fue el instrumento que Dios utilizó, hermano. Amén. Y ella también necesitó de la gracia del Señor, hermano. Amén. Pero si usted mira, dice aquí, en Isaías 7, 14. Por lo tanto, el Señor mismo dará señal y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre, Emmanuel. Significa Dios con nosotros, hermano. Pero si usted mira, está hablando de Isaías, lo está hablando en el Antiguo Testamento, hermano. Significa que todas las mujeres desde ese tiempo querían ser la Virgen, hermano. Que iba a traer, que iba a encarnar al Mesías, hermano. Todas ellas deseaban, hermano. ¿Por qué cree que Ana lloraba, hermano? Porque no podía dar hijos, hermano. Porque en ese tiempo, no tener hijos era una afrenta, hermano. Ese tiempo, no tener hijos era no ser una mujer completa, hermano. Amén. Porque la mujer completa es la que da hijos, hermano. La mujer que es incompleta es la que no puede dar hijos. Significa no poder tener frutos en su vientre, hermano. Amén. Por eso, aquellos que tienen hijos, de la gloria a Dios, hermano. Porque los hijos son herencia de Jehová, hermano. Son bendición, hermano. Porque, ¿qué sucede con aquella que nunca tiene hijos, hermano? Se va a quedar sola, hermano. Amén. Al menos que tenga sobrinos, ¿verdad? Amén. Al menos, hermano. Pero aquí es difícil para alguien que no puede dar hijos, hermano. Por eso apresuras usted a tener hijos. Bueno, cuando ya tenga la edad, ¿verdad? Amén. Cuando ya esté en casa, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano. Pero en ese tiempo, todas las mujeres anhelaban, hermano. Y lo que más anhelaban era tener un varón, hermano. Porque sabían que el Mesías iba a ser varón, hermano. Si usted mira, hay muchos comentaristas que dicen que Jesús era mujer, hermano. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Porque son comentaristas que tratan de añadirle a la palabra, hermano. Cuando a la palabra no se le puede añadirle, hermano. Pero si usted mira, dice aquí, significa que Él ya existía. Y la promesa era para cualquier virgen, hermano. Amén. Pero Dios tuvo en misericordia de María, hermano. Porque usted mira, María. Podemos ver que María no sabía, hermano. Que ella iba a ser la privilegiada de tener a Jesús, hermano. ¿Sabía usted que María no sabía, hermano? Amén. ¿Para que no sabía, hermano? O sea, que María ya sabía, hermano. Y le decía a José, no me toques. Porque ella va a tener cipote. No, ella no sabía, hermano. Amén. Y porque no sabía, lea en Lucas 1, 28. Y dice así. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras. Y pensando qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo a María. No temás. Porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué significa gracia? Favor. ¿Qué le hizo Dios a María? Un favor, hermano. De ser la privilegiada y tener a Jesús, hermano. Amén. Y ahora concebirás en tu vientre. Y darás a luz un hijo. Y llamarás un hombre. Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de Adí, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel. ¿Cómo será esto? Pues nos conozco varón. ¿Por qué cree que ella dijo que no conocía varón, hermano? Porque ella pensaba carnalmente, hermano. Amén. Si ella fuera antes que Jesús, no pensara carnalmente, hermano. ¿Por qué? ¿Qué pensaba ella? Lógicamente tengo que tener una relación con un varón, ¿verdad? Amén. Para poder quedar embarazada, decía ella, hermano. Significa que ella estaba pensando carnalmente. Significa que ella no estaba ahí arriba, hermano. Amén. Sino que ella terrenalmente estaba pensando, hermano. Porque era terrenal, hermano. Una cosa es lo espiritual y una cosa es lo que es terrenal, hermano. Amén. Si ella hubiera sabido, no hubiera necesidad que el ángel hubiera llegado a decirle, hermano. Porque algunos ponen a María como una diosa. Ponen a María como la madre del Dios vivo, hermano. Y ella era madre en la carne. Significa que era madre de Jesús, encarnado, hermano. Amén. Pero no era madre celestial de Jesús, hermano. Porque el Dios que usted tiene, solamente tiene padre, hermano. Pero no tiene madre. Amén. Y ella ya existía antes de todos. Toda la creación, hermano. Antes de María, hermano. Porque si era María, tenía padres que eran terrenales. Y para que ella fuera celestial, tendría que haber tenido padres que fueran celestiales, hermano. Pero nada que ver, hermano. Sino que tenía padres que eran terrenales, hermano. Amén. Lo dice aquí. Entonces, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. Respondiendo, el ángel le dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado hijo de Dios. Dios, si usted mira el nacimiento de Jesús, da referencia al nuevo nacimiento que tiene que tener el cristiano, hermano. Amén. Porque si usted mira, el cristiano nace de nuevo. Y el nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo, hermano. Si usted mira, Cristo, Él nació por obra del Espíritu Santo, hermano. Pero en ese momento, Él tomó carne, hermano. Amén. Y Él lo hizo para mostrarse a los hombres. ¿Por qué cree que Cristo se encarnó, hermano? Por amor a nosotros. Él quería ver, porque al hombre le costaba, hermano. Amén. Bueno, siendo Dios, Él sabía, hermano. Pero ve la Biblia, la misma Biblia dice que Él fue atentado en todo, pero sin pecado, hermano. Pero Él venía a enseñar al hombre que sí se podía. Significa que sí se podía ser obediente a Dios, hermano. Él vino a enseñar a ser obediente, hermano. Y la Biblia dice que Él fue obediente hasta la muerte. Amén. Amén. Gloria que vive, hermano. Pero se vea, además de avisar a María, Dios tuvo que avisar a José, hermano. ¿Por qué cree que avisó a José también, hermano? Porque en ese tiempo, si alguien, porque en ese tiempo estaban ellos en el tiempo de esponsales, hermano. Significa en el tiempo que había un compromiso, hermano. Que José y María se iban a casar, hermano. Amén. ¿Y por qué cree que hay dos personas en casa, hermano? Porque esas dos personas se quieren unir en matrimonio, hermano. Amén. No es solamente para la parte sexual. Significa tener relaciones sexuales. Sino también por tener una familia, hermano. Amén. Pero para tener una familia tenía que haber relaciones, ¿verdad? Si yo sería comprometido en matrimonio es porque iba a haber relaciones, hermano. Amén. El tener relaciones en el matrimonio no es pecado, hermano. Amén. ¿Por qué cree que Dios creó hombre y mujer, hermano? Varón y hembra, hermano. Para que los dos se unieran y se hicieran una sola carne, hermano. Porque cuando estamos en el matrimonio, eso es agradable a Dios, hermano. Pero fuera del matrimonio, es del sagradable, hermano. Amén. Pero usted mira, Dios viene y avisa a José, hermano. Y le avisó porque si él no hubiera avisado a José, José hubiera dicho. María me puso dos cuerdos, hermano. Me fue infiel, pues. Para poner un poquito más suave la cosa, hermano. María me fue infiel. ¿Qué cree que hubiera sucedido con María, hermano? Y en ese momento la hubieran apedreado, hermano. La hubieran matado o él la hubiera repudiado y nadie hubiera podido casar con ella, hermano. Amén. Pero José, por no difamarla. Digamos, Dios, para que José no la difamara, le anunció a José, hermano. Si usted lee en Mateo 1.18, dice. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, significa que tuvieran una relación, hermano. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero dice que José, su marido, como era justo, igual que nosotros, hermano. No quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en eso, era que un ángel del Señor le apareció en sueños. Y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer. Por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará con luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso José nos la dejó a María, hermano. Pero significa que José siempre iba a seguir casado con María, hermano. Amén. Y en un matrimonio, la consumación del amor de un matrimonio son los hijos, hermano. Significa que si alguien se casa y no está pensando en hijos, mejor que no se casen, hermano. Amén. Porque el casarse es para tener hijos, hermano. No es para quitarse el deseo sexual, hermano. Amén. Sino que es porque usted va a tener una relación con esa persona hasta que Cristo venga, hermano. Amén. Va a ser que usted se casó con su esposo hasta el final, hermano. Amén. Si desde el momento que usted agarró a sus hipotes hasta el final, hermano. Pero ya no me gusta, ya aguántese. Amén. Hoy tenemos que aguantar, hermano. Se agarró la más bonita. Gloria a Dios, hermano. Amén. Pero mira, las bonitas son tremendas, hermano. Hay algunas que son bien tremendas, hermano. Bueno, hay feitas también con tremendas, hermano. Pero ¿sabe lo que más interesa? Es que tenga la gracia del Señor, hermano. Amén. Porque si esa persona teme a Dios, va a ser fiel hasta la muerte, hermano. Amén. Si esa persona no teme a Dios, ay, Dios mío, hermano. Va a tener problemas. Va a tener dificultades, hermano. Por la mala decisión de tomar a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, hermano. Por eso la Biblia nos aconseja, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo hay de la luz con las tinieblas, hermano? No hay ningún compañerismo, hermano. Significa que si usted está soltera, está soltero, búsquese un cristiano. Hermano, yo le digo un consejo, hermana. Usted que es cristiana, es el varón el que busca. Amén. No es la mujer la que va a andar buscando, hermano. Porque la mujer que anda buscando es la que es ofrecida, hermano. Es la que es barata, hermano. Es la que no vale nada. Amén. Pero cuando la mujer es buscada, vale mucho, hermano. Y no ha visto que hay mujeres que hacen sufrir al cipote, hermano. Hasta que te casé, papito. Esas son las mujeres de Dios, hermano. Amén. Pero la que es regalada, si no, a hombres. Almemos el tamal, le dicen. Y alman el tamal, hermano. Y allá hay líos, hermano. Los tamales mal amarrados, ay Dios mío, hermano. Está tremendo, hermano. Pero si usted mira todo esto, tiene que ver que José y María no sabían, hermano. Que de ellos iba a venir Jesús, hermano. Amén. Significa que María no es diosa. María no es la madre de Jesús celestial, hermano. Porque si él, ella hubiera sabido, no hubiera necesidad que el ángel les anunciara. Pero si hubo necesidad que el ángel les anunciara, es para que no hubiera problemas en el matrimonio. Que ellos iban a tener, hermano. Amén. Estamos seguros en eso, hermano. Por eso se llama la parábola de las verdades de Jesús, hermano. Porque esa es una realidad. Jesús es antes que María, hermano. No María, antes de Jesús, hermano. Amén. Pero dice aquí también, que al pasar de los años, a María y a José, se les había olvidado que Jesús era obra del Espíritu Santo, hermano. Si usted mira, un problema en la vida del hombre es que el hombre es oidor, olvidarizo. Vaya que hay cosas que a usted se le olvidan, hermano. La hermana, o sea, a todos se le olvidan, hermano. Y yo le pido a Dios que no se me olviden las cosas, hermano. Por eso, si yo le prometo algo, ahí digo, vive, hermano. Háblame, háblame, espera, hermano. Porque a mí se me olvidan las cosas, hermano. O si es posible, recuerden, hermano. Porque siendo hombres, fallamos. Siendo hombres, se los, se los termina, nos olvidamos, hermano. Pero el Dios que usted tiene no se olvida de nada, hermano. Amén. Pero si usted mira, a María, a José, se les había olvidado quién era Jesús, hermano. ¿Por qué cree que se les había olvidado, hermano? Porque llegó un momento que Jesús ya tenía una edad, hermano, de doce años. Y si usted mira, a ellos se les había perdido Jesús, hermano. Algún día a usted le ha perdido un hijo suyo, hermano. No diga que no, porque el problema se lo ha dejado en el familiar, ¿verdad? Ni se acuerda usted, hermano. Ni se acuerda con el familiar lo dejó. Que el niño, que el niño, que el niño, que de repente ahí comiendo en el familiar, hermano. A ellos les pasó eso, se les había olvidado, había olvidado Jesús, hermano. ¿A dónde está eso? En Lucas 2, 42 dice, Y cuando tuvo doce años subiendo a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta, al regresar ellos a acabar a la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que tres días después de él, hallaron. ¿Cuántos días pasó Jesús perdido, hermano? ¿Pero quiénes eran los perdidos? María y José, hermano. Porque Jesús sabía lo que andaba haciendo, hermano. Jesús, si usted mira, muchos comentaristas dicen, Jesús no sabía cuando era niño que él era el hijo de Dios, él ya sabía, hermano. Él ya sabía quién era, hermano. Él ya sabía para qué había nacido, hermano. ¿Cómo va a creer que él no sabía, hermano? Si él era antes de toda la creación, hermano. Amén. Pero a María y a José se les había olvidado, y lo perdieron, hermano. Tres días la estuvieron buscando y no la hallaban, hermano. Amén. ¿Para qué así dice ahí, hermano? Pero dice que lo hallaron en el templo. Dice que estaba sentado en medio de los doctores de la ley y oyeronle preguntándole y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿A quiénes les estaba hablando? A los doctores de la ley. Significa los que conocían la palabra, hermano. Y si usted mira, hasta los mismos maestros, doctores de la ley, se maravillaban del conocimiento que Jesús tenía, hermano. Porque si usted mira, Jesús era una biblia andando, hermano. Si usted mira, Jesús es la verdad encarnada. Si usted mira, esta palabra es la verdad, hermano. Y Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Significa que Jesús, chiquito, él tenía la biblia aquí en su mente, hermano. ¿Por qué cree que él tenía la biblia, hermano, en su mente? Porque él mismo fue el que la inspiró, hermano. Él mismo la inspiró por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo no iba a conocer la ley, hermano? ¿Cómo no iba a conocer los profetas? ¿Cómo no iba a conocer lo que era el Antiguo Testamento? ¿Cómo no iba a conocer lo que Dios quería? Él conocía todo, hermano. Y los mismos doctores de la ley decían ¿Quién es este? ¿Quién tiene inteligencia? Si apenas tiene 12 años. ¿Quién es que de repente mi niño quiere, mi hermano, que quiere predicar mejor que el hermano José, hermano? Entonces quedaría con la boca abierta. Si el hermano José pasó dos años allá en el seminario y no aprendió nada y el niño ahí ya puede todo. Va a quedar al mirado uno, hermano. ¿Por qué cree que se han mirado a los doctores de la ley? Porque ellos ya eran ancianos, hermano. Y para ellos aprender de la ley, para aprender de la Palabra de Dios, se habían quemado las pestañas. Pero la sabiduría de Jesús, aún teniendo 12 años, les había sobrepasado la sabiduría de ellos, hermano. Porque Jesús sí sabía quién era él, hermano. Pero a María y a José se les había olvidado, hermano. Si usted mira aquí, sigue diciendo y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, oiga cómo le dijo a María, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que los negocios de mi padre es necesario estar? Amén. Pero ¿de cuál padre está hablando? ¿De José o del Padre Celestial, hermano? Del Padre Celestial, hermano. Porque Jesús sí sabía para qué había venido, hermano. Él sabía el propósito de él de estar en esta tierra, hermano. Amén. Gloria al que vive, hermano. Y dice aquí que hoy que vemos que Jesús tenía hermanos también, en carne, hermano. Ustedes en Marcos 3, 31, dice. Entonces llegaron sus madres, sus hermanos, y se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en el torno a Jesús, le transmitieron este recado. Tu madre y tus hermanos están fuera y preguntaban por ti. Y él respondió diciendo, ¿Quién es mi madre? Y mis hermanos. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, es aquí mi madre. Y mis hermanos. Porque cuando hablamos carnalmente, Jesús tenía la madre que se llama María y tenía el padre que se llamaba José, hermano. Y tenía hermanos y hermanas. Amén. Significa que era un fruto del matrimonio de José y María, hermano. Significa que Jesús tenía hermanos. Además, ya no tenía hermanos y hermanas, hermano. Amén. Pero si usted mira, Cristo viene aquí y aquí hace la comparación, hermano. ¿Cuál comparación hace? ¿Quiénes son mis madres y mis hermanos? Y dice él, son todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Porque el que es hermano espiritual de Jesús es el que hace la voluntad del padre, hermano. Significa que aquí no interesan los cuellos. Aquí no es porque usted sea de la misma sanquilidad de Jesús, hermano. Aquí lo que interesa es que usted sea hermano espiritual de Jesús, hermano. Amén. Gloria al que vive, hermano. Pero usted mira, dice que en Galatas aparece Jacobo, que es el mismo Santiago, como hermano en la carne de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Si usted ve en Galatas 1, 18, dice Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi en ningún a otro de los apóstoles, sino a Jacobo, que es el mismo Santiago, el hermano del Señor. Amén. Pero ¿quién está diciendo que Cristo tenía hermanos? Pablo. Amén. Por eso esta parábola se llama las verdades de Jesús, hermano. Porque ni María ni José sabían quién era Jesús, hermano. ¿Sabía usted que hasta los mismos hermanos ni sabían quién era Jesús, hermano? ¿Por qué cree que ellos no sabían, hermano? Porque ellos lo andaban buscando a Jesús, hermano. Amén. Y hubo un momento que lo andaban buscando, hermano. Si usted lee Mateo, en Mateo aparecen cuatro nombres de hermanos de Jesús, hermano. Si usted lee Mateo 13, 54, dice y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carfintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene esta, estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, hermano. Porque si usted mira, hasta los mismos hermanos lo andaban buscando. ¿Sabe por qué lo andaban buscando, hermano? Porque a Jesús lo querían matar, hermano. Y ellos sabían que si él seguía hablando su procedencia, porque él tenía una procedencia celestial, él es el hijo de Dios, hermano. Ellos sabían que hasta ellos podían ser muertos, hermano. Por eso lo andaban buscando, para decirle, no sigas predicando. No sigas hablando. Porque si usted mira, los hermanos de Jesús, ellos creyeron hasta que él ascendió al cielo. Amén. Hasta ahí creyeron, hermano. No acuerdas de un Tomás, hermano. Que no creía, hermano. Hasta que lo vea, le vea el hoyo de sus manos y de su costado, voy a creer, decía él, y vete a mi dedo. Cuando el Señor se le apareció, le dijo, mete tu mano en mi costado. Y mira los hoyos de mis manos. Allí creyó, hermano. Que es mejor, es más bienaventurado creer sin haberle visto. Porque nosotros tenemos que creer con la única revelación, que es la palabra. Esa es la revelación de Dios, hermano. Y esta es la que tenemos que creer sin haberle visto, hermano. Porque eso es tener fe, hermano. Amén. Si usted mira, mucha gente quería exaltar a su madre. Porque si usted mira, ahorita, los católicos, lamentablemente, ellos están ciegos, hermano. Amén. No les ha revelado Cristo. Ellos creen. Amén. Que María es la madre de Jesús, hermano. ¿Por qué creen que ellos traen eso del matriacado, hermano? Si usted mira, ese del matriacado viene de México, hermano. Va que allá, que alguien le saque la mamá, se enojan, hermano. Porque con mi mamá no te metan, dicen allá de México, hermano. Porque si no, ya sabes, dicen la gente allá, hermano. Porque ellos tienen un matriacado, hermano. Y si usted mira, la adoración amarilla, que no es la madre de Jesús real en carne, hermano, sino que es la diosa, es una diosa que ellos tienen, hermano. Que viene de España, hermano. Y esa diosa la trajeron a los mexicanos. Y como los mexicanos tenían bastante el matriacado metido, cuando recibieron a María como su madre, ellos dijeron, en verdad, es mi madre y es mi hermano. Y bueno, ellos recibían esa ideología, hermano. Y esa ideología la han querido meter en todas las iglesias, hermano. Pero que el Señor reprenda al diablo, hermano. Pero ¿qué dice Jesús si usted salta a su mamá en carne, hermano? Si usted ve en Lucas 11, 27, dice, Mientras él decía estas cosas, una mujer que entre la multitud le levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo, te exaltaste a María, hermano. Amén. Y los senos quemabaste. Y él dijo, Andes bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Porque la exaltación es solamente para Dios, hermano. Y los que son familia de él son los que hacen su voluntad. ¿Cuántos de aquí tratan de hacer la voluntad de Dios, hermano? ¿Por qué le digo que trata? Porque a usted le cuesta, hermano. Estamos en dos naturalezas, hermano. Una carnal y una espiritual y es una lucha, hermano. Pero qué lindo es que hay un deseo en nuestro corazón de servirle, hermano. Cierren sus ojos en esta hora.